Un, dos, un, dos, tres Romántico Ya por lo menos nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todita las noches Y te quedas callada, sin ningún refloche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, el único tesoro Más luego reveso, borracho de angustia Lleno de besos y caricias, hostia Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás en mi almohada Ya a veces te miro, callada y ausente Y yo sufre en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vengas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para verte Pero todo pasa ya no sufrimiento Como a las palabras, se las lleva el viento Ya a veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias, hostia Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está en mi almohada Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, voy de noche y mañana Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Y yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Tú sabes, morida mía, que yo te quiero Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Te pienso, y solo está mi almohada Te pienso, y solo está mi almohada Y solo está mi almohada Te pienso, y solo está mi almohada Te pienso, y solo está mi almohada Es que tú eres mi vida, mi lucero Es que tú eres mi vida, mi lucero, mi ilusión Tú eres todito, y solo está mi almohada Te pienso, te siento, y solo está mi almohada De noche y mañana Música Te pienso, y solo está mi almohada Te pienso, y solo está mi almohada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Te la juro Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Te pienso, y te siento, oye mamita Te pienso, y solo está mi almohada ¡Ahí!